¡Josicuen! ¡Josicuen! ¡Identidad Grupera! ¡Los patrones del regional! Yo soy Cuen, Lanza ya se hizo que más que un tema es un decreto para su carrera pues asegura viene lo mejor y es que en su etapa como solista tiene más libertad de toma de decisiones y de llevar su carrera a su ritmo, no como en la arrolladora, pues si bien está agradecido con ellos por sacarlo del anonimato y elevarlo a calidad de estrella, también asegura que lo llevaron a un límite por la carga de trabajo que tenía, pero será acaso que también él cayó en los vicios como su ex compañero vocalista, bueno pues quédate en esta entrevista realizada por Daniel Suárez e Irving González en las imágenes para que te enteres de todo, ayúdanos a seguir creciendo ¿Cómo? Dale manita hacia arriba a este video, suscríbete a Identidad Grupera Channel y activa las notificaciones Todas las canciones que grabo casi siempre procuro que el título de la canción traiga un mensaje, he pasado por muchas etapas en mi vida y en mi carrera te puedo decir que yo empecé a hacer música hace como unos 22 23 años aproximadamente empecé a dedicarme a la música ya tengo 37 años ahora sí han cumplido con mucho orgullo porque la verdad es que no me ha ido nada mal, creo que me ha ido bastante bien es una carrera difícil pero al mismo tiempo muy bonita ¿no? entonces este tema de ya se hizo que ya está disponible en todas las plataformas digitales se llama así por lo mismo porque dije yo ahora sí, ahí viene lo bueno Quen vivió cosas buenas y desde su perspectiva algunas malas dentro de Arrolladora y fue revelador al decir que hoy por hoy ya no está pendiente de lo que hace su ex agrupación hay muchas cosas muy buenas que viví con la banda definitivamente mucho aprendizaje mucho éxito muchas anécdotas historias, vivencias emociones muchas muchas cosas ¿no? subirte un en una premiación subirte a recibir un premio eso es algo maravilloso que no me ha tocado en mi etapa como solista pero también todas las cosas malas que pude haber vivido en un principio pensaba que a lo mejor eran de alguna manera conforme va pasando el tiempo voy entendiendo muchas otras cosas más y me doy cuenta que a lo mejor era inmadurez las viví mal no porque realmente estén mal sino porque en ese momento pensaba que estaban mal para serte honesto pues lo que están haciendo ahorita yo ya no me meto ya me tocó hacer mucho con la banda gracias a Dios y fui parte de una historia que sigue siendo importante porque hasta la fecha pues hay gente que a mí me reconoce por lo que hice con la banda y a ellos le siguen preguntando por mí y entonces es algo que ahí está pero les deseo todo el éxito del mundo y confesó que no haría como parte de esos límites a donde lo llevó la arrolladora cuando llegue a lograr ese éxito no haría sería desgastarme tanto creo que el éxito lo puedes estirar un poco más si te cuidas y no te pues no te desgastas hay formas de manejar el éxito y obviamente cuando tú no eres el que canta pues dices que vaya y que cante y que cante y que cante pero no o sea la voz necesita reposo el cuerpo necesita descansar y pues todos los eventos que hacíamos nosotros era una locura o sea a veces que andaba casi mudo y así me subía al escenario entonces no debe de ser eso para tanto entonces si Dios nos permite y logramos posicionar este proyecto en los primeros lugares eso sería una de las cosas sin trabajar mucho hacer eventos y todo porque me encanta trabajar pero también tomar tus breaks darle darle a tu cuerpo y a tu familia paz Jorge Medina fue su compañero de trabajo durante mucho tiempo y él cayó en los excesos debido a esta carga de trabajo pero yo sí cayó en algún tipo de vicio respeto mucho a las personas que tienen pues esos vicios de alguna manera no es algo positivo para nadie y a lo mejor suena como como brillado el decir que pues las drogas te matan pero no nada más las drogas también el alcohol también el tabaco también este no sé o sea la mala alimentación hay muchas cosas que te matan y al final todos nos vamos a morir y cada quien se mata como quiere respeto a todas las personas con los vicios que tengan y pues con los demonios que tengan yo también tengo los míos pero gracias a Dios nunca he tenido ese problema pero pero obviamente tengo mis cosas malas con las que lucho todos los días con las que lucho constantemente y no necesariamente tiene que ser un vicio el cantante recién grabó un dueto con Luis Ángel El Flaco tema que asegura está muy bueno y que la gente lo ha aceptado bastante bien grabamos un tema que se llama prefiero estar muerto que se hizo porque lo habíamos estado planeando y que esto y que el otro por X o por Y no se daba pero ya se hizo la canción se llama prefiero estar muerto ya está disponible en las plataformas digitales te ha tenido muy buena aceptación el video también en mi canal de YouTube estos son otros duetos que ya tiene en puerta viene un dueto con el Jackie también tengo uno con el Mimoso tengo uno con los 3 del Norteño con Grupo Recluta con Somos 3 este y vienen vienen más vienen más duetos este año vamos a hacer muchos duetos y al mismo tiempo vamos a estar lanzando cosas propias El futuro para yo si pinta de una manera excelente pues dentro de sus planes y ambiciones se encuentra un Grammy y realizar por si solo una fecha en el Auditorio Nacional espero que te haya gustado mucho este video si es así dale por favor tu manita hacia arriba déjanos tus comentarios acá abajito síguenos en todas nuestras redes sociales yo te agradezco mucho tu atención y recuerda que tú y yo tenemos una cita la siguiente era un Grammy ese es el objetivo la verdad es que hay que trabajar mucho sé que no es nada fácil y a lo mejor puede sonar loco a lo mejor puede ser ah no se asmao pero pero lo son en realidad es posible trabajando y con el apoyo del público lo vamos a ver no nos tiene mucho estar en un evento bueno grande obviamente todavía creo que hay que hay que ir esperando el tiempo va a ir marcando la pauta pero pues definitivamente deseo un Auditorio Nacional como invitado pues está bonito porque pues también se siente bien pero el cita es que llegue el momento en el que podamos nosotros vender la taquilla hay que trabajar mucho para eso hay que hacer más canciones y cuando llegue el momento pues lo vamos a disfrutar mucho